¿Qué pasa con el grupo Lince? Dicha propiedad posee una muralla perimetral alto, ¿verdad? Entonces este muchacho al percatarse de la presencia policial saltó de esa muralla y dio hacia la calle. Dicha propiedad posee una muralla perimetral. Y quiso huir de la policía por este costado, pero fue reducido finalmente por las autoridades. Correr de nosotros, ya unos 2, 3, 4 aproximadamente, fue alcanzado por el grupo Lince y reducido para ser aprehendido en ese momento. ¿Quién es el... Sí, el muchacho fue identificado como Gabriel Alejandro Vázquez, paraguayo soltero, 22 años de edad. Minutos antes de este hecho de robo, el supuesto delincuente ya se lo visualiza caminando por la vereda en este barrio del distrito de Campo Inetá. El mismo ya tenía un objetivo claro que era de ingresar a esta vivienda que eligió como blanco e incluso en dos ocasiones ingresó a ese lugar. Pero para su mala fortuna, la policía lo detuvo en este intento de robo. ¿Consumís algún tipo de droga, sos adicto? Marbuana. ¿Hace mucho ya? Sí. ¿Cuántos años tenés? ¿Te gustaría dejar esta vida de... porque mirá que tu situación no está nada bien ahora? Sí, mirá que ayer la le damos el día. Me gustaría ayer la le damos el día. ¿Arrepentido? Sí, pero ya tarde allá. ¿Por qué llamas? ¿Estabas ingresando hoy de mañana? Sí, hoy de mañana. Pero ayer saqué una radio de ahí. No te da miedo a vos ingresar. Mirá que tiene cercado eléctrico, tiene una muralla muy alta. Ya no te da miedo a vos. No te da miedo a vos. Ya algún día tenía que... Adelante. Ya está allá. Este mismo detenido fue reconocido por otras víctimas como el supuesto responsable de hechos delictivos ocurridos solamente a unas cuadras. De esta casa que eligió esta vez como blanco, los vecinos piden que este hombre pague por lo que hizo y que sea procesado como corresponde por la fiscalía.